Ernesto Laguardia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, caray. Muy bien, Jessy, gracias por la invitación. Estoy feliz de acompañarte. Y bueno, pues muy honrado de esa presentación tan bonita. No, más te mereces, caray. Gracias, mi Jessy. Oye, cuéntame algo. ¿Cómo ha estado la persona? ¿Cómo ha estado la persona con este...? Porque yo siempre he dicho que el artista tiene la faceta de quien puede encarnar un personaje, pero también hay un ser humano detrás, un ser humano que vibra, que pasa pandemias, que se tiene que cuidar y todo. ¿Cómo en estos 18 meses casi que llevamos metidos en un mundo diferente, cómo está Ernesto Laguardia? Bueno, no bien, definitivamente. Igual que creo que todos los mexicanos, ¿no? Algunos han perdido seres queridos, algunos han tenido grandes angustias, problemas económicos, problemas de violencia familiar en casa. Los niños han sufrido también esta presión psicológica de no ir a la escuela, de no convivir con sus compañeros. Sin embargo, bueno, pues es lo que nos tocó vivir. Antes que nada, un abrazo solidario a todas aquellas personas que han perdido un ser querido o que han sufrido mucho en esta pandemia. Pero, bueno, pues preocupado, primero por mis compatriotas, por mi público, pero también ocupado porque llegó un momento, Jessy, te debo ser sincero, en que estaba yo muy mal en la pandemia. Estaba yo con unos nervios de punta, discutiendo con mi esposa, hasta que dije, caray, hay que poner un alto y hay que arreglar esto, porque nos estamos enfermando en la familia. Yo soy el líder de la familia y creo que estaba afectándola toda, ¿no? Entonces hablé con mis hijos, hablé con mi esposa y tratamos de, como estuvimos siempre en una casa, no salimos, nos cuidamos mucho, tratamos de hacerlo como una dinámica familiar para conocernos mejor, para divertirnos, para platicar. Entonces teníamos una hora de plática de lo que quisiéramos. Al principio, pues fue difícil difícil y después, bueno, no nos callábamos, ¿no? Y creo que fue una dinámica muy padre, pero bueno, pues ahora ya empezando a trabajar, te debo ser sincero, también preocupado por mis hijos, porque aunque ya están dos vacunados, de los tres que tengo, pues se les está dando a los niños y de una manera fuerte. Entonces yo fui personalmente a la escuela, revisé los protocolos, hablé con los maestros, con el director, pero pues hay que apoyarlos de todas maneras y de la manera más segura, ¿no? Hoy estaba platicando precisamente con mi equipo que veníamos en el auto hacia acá, bueno, la cantidad de padres preocupados por sus hijos, ¿no? No nada más por los problemas económicos, de comprar los útiles, de entrar nuevamente a la escuela cuando ha habido un año de no trabajo, sino por lo más importante que es su salud, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Muy agradecido con la vida, ¿no? Que nos ha brindado la oportunidad de tener salud, preocupado por los mexicanos y por todos a nivel mundial, ¿no? Comprometido con nuestro planeta, con el mundo, pero también contento de trabajar y de darle entretenimiento a esas personas que han sufrido. Oye, ¿y el actor? El actor está feliz. Te voy a ser sincero, Jessy, estoy pasando una etapa maravillosa y también he pensado mucho que en esta carrera renaces muchas veces. Llevamos muchos años en esta carrera, 45 años. Y sí te puedo decir que es cíclica, tú mejor que nadie lo sabe, tú eres un experto en esto, pero yo soy un apasionado de mi carrera. Entonces, estoy tan agradecido con la vida, con el público, con Dios, de tener esta telenovela contigo, yo sí te platicaba, es un regreso a la empresa que, bueno, me acogió para trabajar 40 años. Entonces, cuando regresé, pues me puse a llorar. Fue una emoción padrísima. Después de esto empiezo Corona de Lágrimas 2. Es difícil que se haga una segunda parte de una telenovela, pero fue tan aceptada y está tan solicitada por el público a nivel mundial porque en Rumanía, en Turquía, etcétera, se ven las telenovelas mexicanas que vamos a hacer Corona de Lágrimas 2. Vamos a hacer una película ahora con Guita Shifter y Uriart que se llama El Águila y el Gusano que habla sobre la idiosincrasia del mexicano. Y vamos a restrenar un monólogo que, no sé si tú llegaste a ver, Jessy, se llama El Tiempo Vuela sobre el cáncer de mama. No, no, no. Lo presenté de 12 años. Pero es un momento ideal para verlo. Pues sí, yo creo que sí. Fíjate que es muy interesante. Hago más o menos 12 personajes y estás hora y media en escena, pero la gente se carcajea de una manera increíble, pero es un tema tremendo. Es el cáncer de mama. Entonces la gente llega con un tema interesante para platicar en casa después de pasar un buen rato. Y ahora voy de la mano de Benjamín Khan, que es un gran director mexicano. Entonces, bueno, pues con mucho trabajo. Ahora sí que en todos los medios también a punto de estrenar una serie muy divertida a través de Disney Plus, esta plataforma nueva que se llama El Galán. Ahí estuvimos trabajando Humberto Zurita y un servidor. Y muy divertido porque además se trata de un actor de telenovela, Jessy, que no cambia, que no se adapta. Entonces dice, la televisión cambió, pero él no. Oye, hace una semana platicábamos justo en este espacio con el güero Castro, ¿no? Sí, el güero. Este, porque, bueno, tiene un éxito increíble ahorita con la novela La Desalmada. Y le preguntaba yo de la telenovela, le comentaba que yo realmente, a mí me da mucho gusto que la telenovela esté siendo protagonista de los grandes números. Sí. Porque hoy que vivimos de algoritmos, ¿no? La telenovela levantó la mano y dijo, a ver, todo mundo quieto. Y él me decía que estamos hechos de historias. O sea, finalmente el mexicano va mamando historias, es decir, desde la cuna trae las historias. Va mucho en idiosincrasia, ¿no? Sí, claro. Es cultural de alguna manera, ¿no? Porque hoy los que pueden renegar, pues que se acuerden de su abuelo o de su madre, ¿no? Claro. De cómo se sentaban a ver telenovelas. Pero bueno, como actor, ¿cómo es el asunto de esta diferencia que debe haber entre una novela, llegar a un foro de una novela, a una locación de una serie, a un teatro? O sea, tú tienes esa gran, gran bendición que puedes estar jugando y no solamente estás encasillado. ¿Cómo es esa diferencia? Bueno, creo que todos surge a través de la pasión que puedas sentir, ¿no? Esta es una carrera también de resistencia. Alguna vez me dijo la señora Silvia Pinal que todos los días hay que ser humilde y todos los días hay que pasar por la puerta del éxito, ¿no? Y hay que tocarla y tocarla y tocarla y tocarla hasta que te abran. Y es algo que siempre he estado recordando, pero fíjate que y relacionándolo con lo que me dices del Güero Castro, que es un gran conocedor de las novelas, es un gran productor y la novela es un producto que se ha exportado a todo el mundo, ¿no? Llegó el momento en que no sé por qué negaron la novela y de pronto pues la retoman, la retoman con las caras conocidas, con los actores queridos por el público, con los que han crecido, con los que han llorado, han reído a través de su vida y eso se me hace maravilloso. Entonces, pues, sí hay diferencia en cuanto llegas a un set de televisión, a un foro de cine, primero técnicas, ¿no? Como actor, ¿no? En tu capacidad histriónica, bueno, pues obviamente no es lo mismo actuar en una pantalla inmensa de cine que es muy sutil, ¿no? Cada movimiento, cada emoción a hacerlo en una pantalla de televisión o hacerlo en teatro, ¿no? Ante 10 mil personas en un teatro grande, como son estos que hemos pisado con el tiempo vuela. Pero creo que en todos tienes que tener algo que te identifique, que es la verdad. El otro día estaba platicando con una actriz, estaba tratando de llorar y estaba tratando de llorar y estaba tratando y le digo, ¿te puedo platicar algo? No, no es necesario que llores, es necesario que realmente transmitas emociones, que hagas que el público sienta y eso a lo mejor es sin una sola lágrima, ¿no? Con una inflexión de voz, con un movimiento. Yo creo que esa es la pasión del actor, ¿no? Que realmente puedas crear personajes a través de lo que tú eres, lo que tú me dices, ¿no? El actor y el personaje. Bueno, le prestamos nuestra voz, le prestamos nuestra mirada, le prestamos nuestro cuerpo al personaje, pero el chiste es hacerlo de una manera interesante, ¿no? Ese pedacito de vida, ese pedacito de pastel de que es la vida entera, que sea interesante para contar historias y bien contadas, ¿no? Como esta que me dices del güero y pues contigo sí también maravillosamente contada. Oye, dime una cosa, Ernesto, ¿cuál es el personaje que más te ha trabado, que más trabajo te ha dado quitarte? Ah, bueno, varios, ¿eh? Varios, por ejemplo, el de Carlos Tamés en esta telenovela que hice hace muchísimos años a Londra, me llamó tanto la atención, yo tenía dos hermanos autistas, bueno, años después, y si seguía con eso y estudiando el tema y ayudando a esta, este grupo de personas autistas en lo que yo podía, ese fue uno muy importante y bueno, definitivamente, el de principio y fin, ¿no? Esta película con Arturo Ripstein en donde entramos en una, en una energía tremenda porque era una película negra, un personaje maravilloso, Gabriel, como el Arcángel Gabriel, que pues era guapo, era exitoso, era simpático, todo el mundo lo quería, pero venía una familia tremenda, ¿no? En donde acaba de fallecer el padre que lo único que les dejó fue el amor por la música clásica. La madre está sufriendo de una manera y dice, pues tenemos que apostar por uno porque si no todos nos vamos a morir de hambre y entonces escogen entre todos a Gabriel y Gabriel va traicionando a cada uno de ellos, uno de ellos se mete a la droga y la madre volvíanse loca, la tira al fregadero, ¿no? Y lo deja en manos de los narcos, este, la otra se vuelve prostituta, ¿no? Un personaje maravilloso pero después quitármelo la última escena y es si te lo voy a practicar rápidamente al público también, el maestro Riefstein, estábamos en unos baños ahí de la colonia Roma, unos baños que bueno, ya no se usaban como baños, se usaban ahí primero como prostíbulo, una cosa rarísima, ¿no? Pero la energía entrando era tremenda y nos metió un vapor a los actores que íbamos a estar en la última escena como durante horas, entonces usabas y decías ¿qué es esto? Y entonces te empezaba a terapiar y a terapiar, entonces te metías en el personaje y salías y hacías la escena que era cámara en mano 18 minutos. Maravilloso, maravilloso, ahorita te lo digo, se me pone la piel chinita, creo que ese personaje fue de los que me costó más trabajo quitármelo porque sufrí tanto en ese personaje, de verdad sufrí de una manera pero creo que salió muy bien en la película. No, pero es la parte pues disfrutable del actor, ¿no? Sí, totalmente, el actor muere varias veces, varias muertes, renace tantas veces, se casa tantas veces, este, es maravilloso, ayer por ejemplo hicimos una escena en una cárcel, los escenógrafos de la empresa son maravillosos, entonces llegabas y era una cosa y bueno, los dos nos metimos de una manera, tanto Danilo Carrera como yo, que fue maravilloso, ¿no? Salimos, los técnicos aplaudieron y dices, ¿con qué puedes pagar ser actor? ¿con qué puedes pagar tener esta alegría? Oye, Ernesto, pues platícanos de los planes, son muchísimos, yo siempre he dicho que el actor hace planes muy raros porque a veces vienen aquí a platicar y a promover una serie que grabaron hace dos años o dos años y medio y ahorita están con una serie que seguro van a promover en el 2025 o en el 2024, luego les pregunta a uno si se acuerdan bien de qué pasó, este, porque es su vida, ¿no? es estar rodando y grabando. una vida la verdad poco estable, Jessy, poco estable, estaba platicando con mi esposa precisamente hace unos días y me dice, pues nosotros te adoramos y estamos contigo siempre, pero estamos de aquí para allá, ¿no? y venimos de Miami y vamos a este país y venimos a este otro horario, grabas de noche, grabas de día, pero este, pues sabes que tienes todo nuestro apoyo, pero la verdad sí te pones a pensar qué vida tan inestable, ¿no? no tenemos un trabajo con cierto horario, no podemos planear, no podemos agendar, a veces me dicen, oye, es imposible verte, mis amigos, ¿no? de toda la vida, este, con los que crecí, de la escuela, no, es que estoy en un foro, ¿cómo vas a estar en un foro a las 12 de la noche? ¿estás loco? ¿me estás mintiendo? No, sí, sí estamos, de repente es así, pero de repente también hay etapas en las que, pues de repente no tienes trabajo, te empiezas a azotar contra la pared, necesitas esta adrenalina, ¿no? de estar frente a las cámaras, de crear un personaje, de contar historias, de vivir con esta pasión. Oye, pues la verdad es que sí, sí es muy contagiable tu pasión, y eso, eso es lindo y yo agradezco mucho que estés acá. Al contrario, y este, mucha suerte en todo. Muchas gracias. Espero verte por los años y los años. Gracias, gracias. Y de verdad es muy contagiable la pasión con la que nos vendes todo lo que significa la actuación hoy en día. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, pues nada más una breve invitación, yo sé que el tiempo es tremendo, pero una breve invitación para que a partir del 4 de octubre vean contigo si esta nueva telenovela me va a dar muchísimo gusto. Gracias, Jessy. Cuídate. mi admiración y respeto. Igualmente, Ernesto La Guardia con nosotros, vamos a un corto comercial.